que tal biciadetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo downlands vale biciadetes hoy os traigo un juego de mundo abierto así de supervivencia que está bastante guapo en el cual estaba en registro previo desde hacía tiempo ayer ya me lo pude descargar pero hasta hoy no se ha abierto el servidor biciadetes y no he podido echar partidita bueno digo hoy pero para vosotros será ayer porque el vídeo lo estoy haciendo ayer y subirá mañana pero bueno biciadetes esto no es nada nuevo vale vamos a entrar a tope estupendo y aquí tenemos para escoger aventura para jugador solo que ya le he dado ahí antes y es lo que he escogido que es la que tengo arriba creada que le he puesto el nombre de Valhalla biciadetes que es modo aventura para jugador solo vale continuar aventura podríamos darle y también tenemos aventura multijugador biciadetes que esto aún no lo he probado y el sandbox que tampoco le he dado así que vamos a darle a la que ya tengo creada e enterar biciadetes estupendo y la verdad es que sinceramente el tour no vamos a hacer tour biciadetes en este porque porque cuando empiezas el juego ya te hace hacer todas las cositas y la verdad es que acabo de empezar ahora mismito mientras empezaba ha hecho la prueba de sonido y ahora voy a hacer lo que sería el gameplay continuando lo que sería la historia inicial vale biciadetes seguimos aquí como mucho vamos a enseñar un par de cositas a ver voy a bajar un poquito el volumen vamos a entrar arriba a la derecha que tenemos lo que sería el el nuestro perfil no el menú que tenemos varias cositas biciadetes mira tenemos aquí no tenemos foto aún tampoco tenemos marco vale pues nada el nombre ya lo tenemos puesto y tendríamos un par de cositas por aquí biciadetes que ya miraréis podemos entrar en ajustes y aquí tenemos un par de cositas tenemos sonido que estaba así lo he dejado así antes y la persona ha ido bastante bien a se me escuchaba bastante bien el sonido del juego se escuchaba perfectamente así que me parece que vamos a dejarlo así biciadetes para que tenemos varias cositas ya digo luego para que tenemos para hacer amigos tienda logros y demás que porque el logro hacemos puntito rojo hay que entrar siempre para darle que hay recompensita lo sabía yo recompensita buena y recompensita buena muy bien y en el correo también tenemos cositas vale reclamamos todo a tope muy bien reclamamos recompensa estupendo y reclamamos recompensa muy bien biciadetes vale a ver me dices aquí que tengo un marco nuevo vale vamos a utilizarlo estupendo muy bien biciadetes vamos a ver por aquí tenemos cositas vale aquí tenemos nada vale aquí tenemos cositas que nos enseñan vale como se hace la construcción y demás cositas vale muy bien biciadetes vamos a entrar donde tengamos puntos rojos no sea que tengamos cosas para recoger muy bien soy yo que tenía cositas para recoger por aquí no hay aquí nada y aquí tampoco hay nada vale y por aquí vale desbloqueamos estupendo hemos desbloqueado a la cama y ya que estamos vamos a desbloquear vale todo lo que tengamos por aquí estupendo confirmamos biciadetes estoy tardando un poquito lo siento es que quería hacer un par de cositas por aquí a ver que tenemos por aquí bueno vamos a pasar ya lo haremos luego biciadetes vale estupendo pues aquí estaríamos en la pantalla ya en lo que sería nuestro mundo y por suerte nos indican cómo tenemos que llegar al lugar vamos a ir hacia allí estupendo un biciadetes hay que me dice vale un resplandor un tanto dichoso vale se siente como si no estuviera solamente mis plumas vale vale biciadetes tiene bastante historieta la verdad yo me lo voy leyendo así a mis adentros ya vosotros pues ya vais leyendo a vuestro ritmo si queréis o bueno ya leeréis si os lo descargáis y jugáis porque la verdad es que yo voy un poquito a tope ya me conocéis no me complico mucho ya me empaparé después de la historia si queréis que haga más sagas de este me lo dejáis en los comentarios porque puede ser que me lo quede la verdad es que está bastante historia no me lo dejáis en los comentarios ya me lo dejáis en los comentarios es bastante guapo me está gustando quiero probar el modo multijugador que eso tiene que estar increíble porque se ve que te pones con otros jugadores y podéis hacer campañas juntos y cositas y está bastante bien vale resonancia vale pues resonancia vale ya que me explica más cositas vale vale estupendo vale muy bien vale estupendo y vale nos recibimos muy bien biciadetes vamos a darle si claro que si estupendo vale más historieta vale 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 biciadetes ya digo tenemos bastante historieta nos iremos empapando de ella poco a poco La verdad es que Al principio te comes mucha historia Vale, sí Vale, sí Sí, vale Todo esto, vale, estupendo Deja todo en mis manos Claro que sí, claro que sí ¿Por qué? Porque vamos a acabar con todas las maldiciones Y todo lo que nos encontramos por el camino Vale, bicetes Se está enrollando mucho esto Vamos a darle cañita Vale Más misioncita por aquí Aquí tendremos que construir nuestro hogar Estupendo Vale, tengo que ponerme la cama Vale, vamos a poner la cama ¿Por qué? No, no, la cama no La cama no, yo quiero poner Primero suelo ¿Por qué no me dejas poner el suelo? Solo me dejas poner la cama Ah, vale, porque no las tengo abiertas aún Vale, vamos a desbloquear Bicetes, que yo quiero hacerme más espacio La verdad Porque si no, no haremos nada Vale, desbloqueamos Y no, para desbloquearlo todo A la vez ¿O qué? Todos, no Tenemos que hacerlo uno a uno Vale, bicetes Pues nada, pues uno a uno Vamos a ir desbloqueando todas las cositas Estas que vemos por aquí Porque nos van a ser útiles Vale, de momento Vale, vamos a ver este también Vale, de momento creo que sí Vamos a dejarlo así, bicetes Y vamos a ver Eso es lo que tengo aquí puesto Que es con pies Vale Pues necesitamos más de estos Vale Colocamos A ver si Ahí colocamos ¿No? Oh, madera insuficiente Vale, pues vamos a recoger maderita Bicetes Vamos a coger maderita Todo lo que veamos por aquí Todo lo que veamos por aquí Vale, árbol No puedo No No, poquencito Uh, ¿qué es esto? Vale ¿Me das madera o no? No, no me da madera Vale, bicetes Necesitaríamos un hacha Vale Equipamos el hacha Muy bien Ahora sí Muy bien, bicetes Vamos cogiendo leñita buena Vamos a hacer que romper el tronco Vamos a hacer que romper el tronco Cogemos las setitas Muy bien Vamos a ir cogiendo recursos A tope Estupendo Vale, vale Vamos a ver Si cogemos más maderita Ven aquí, ven aquí Tronquito Estupendo Y nos cogemos la otra setita Claro que sí Y ahora sí Que sí, fíjate Bicetes Que vamos a hacer Un poquito más de No, aquí De estructura Materiales insuficientes ¿Por qué? Vale Vamos a ver Vamos a hacer la ¿Dónde está? Muebles Pues vamos a hacer la camita Aquí, bicetes Aquí ¿Cómo que materiales insuficientes? Vale, necesito Necesito ¿Qué necesito? ¿Qué es eso? Vale, serán estos A ver, a ver A ver A ver ¿Cuáles son los que necesito? A ver Y esto Para esto es paja Vale, necesitamos paja Vale Aquí tenemos paja Estupendo Y yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí que me dejarás Vale, perfecto Ahora sí Muy bien Colocamos la camita Vale, vamos a colocar Un poquito más Oh, mira Tenemos que colocar Oguera ahora Vale, pues La oguera La vamos a poner Aquí ¿Cómo que materiales insuficiente? ¿Qué es esto? Necesito Piedra Vale Pues vamos a ver Si conseguimos piedra ¿Esto qué es? Si no, tengo pulsado No sé lo que es Vale, es el de la mochila ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Vale ¿Tú qué eres? Martillo De frío Vale No Necesito hacerme un pico Espada de piedra De la hacha No ¿Y con qué puedo coger Las piedras? A ver Piedras 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 Necesito piedra ¿Qué piedra? Vale Pero no consigo No Vale Necesito piedras No No quiero Que no quiero hablar contigo Hasta pronto ¿Qué es esto aquí? La piedra No la coge La piedra esta Vale A ver Sí Sí, sí Ya sé Eso Vale Yo quiero piedras ¿Qué hay aquí? Vale Aquí hay comida y cosas Vale Vale Estupendo Pero yo quiero piedras Mira una piedra Uh Venga Aquí voy Vamos Estupendo Vale Bicetes Aquí sí que me estoy Cogiendo cositas Muy bien Vale Vamos a ver Si encontramos Más piedritas O cosas Uh Vale Vale Me acabo de reventar No Vale Bicetes Me acaban de matar Me acaban de matar No Esto no puede ser No puede ser Y que habré perdido las cosas Tendré que buscarlas allí Quizás están ahí Vamos a comprobarlo Ahora Bicetes Claro que sí Hagamos un vídeo Largo Vale Muchos peligros desconocidos Ocultan en el mundo Vale Asegúrate de estar bien preparado Antes de comenzar tu aventura Vale Antes de continuar tu viaje Puedes volver a donde fuiste derrotado Y recuperar la bolsa Vale Estupendo Muy bien Bicetes Vale ¿Dónde he sido derrotado? ¿Dónde he sido derrotado? ¿Me sale indicado dónde he sido derrotado? Vale He sido derrotado allí Aquí Aquí He sido derrotado aquí Y no puedo teletransportarme Puedo teletransportarme ahí Estupendo Me teletransporto Al lugar Cercano De donde me han matado Y vamos a recuperar Todas nuestras cositas Claro Recibite de test Vale Por suerte Sigo teniendo mi martillazo Vale Vamos a ir corriendo Vale Espera Espera Uy Que me estoy Me estoy yendo Para lo contrario Espera 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 Que la estás liando Vale Vale Por aquí Por aquí Sí Vale Estupendo Y ahora tendría que girar Hacia la derecha Vale Estupendo Voy por aquí Y justamente por aquí Delante me han matado Vale Vale Ya estoy viendo Cositas Ahí Ahí sale Mi lápida Vale Vamos a por ella Recogemos todo Estupendo Y ahí hay un bicharraco Vale Y no sé si habrá alguno vivo más Por aquí Oigo Mira Que es aquí Vale Vamos a tope Vale Vale Ahora sí Vamos a correr un poco Y vamos a por este Vale Vale Santificamos esto Estupendo Vale Pro de silueta Los accesorios Suelen estar llenos Vale Muy bien Estupendo ¿Y esto qué? Espacio de mochila Insuficiente Vale Pues nos vamos Para aquí A ver Resina Y resina Vale Pijetes Pues me parece Que ahora sí Que nos vamos A ir despidiendo Porque la cosa Se está alargando Un montonazo Ya veis Como ese juego La verdad Que está bastante Guapo Ya digo Puede ser Que me lo quede Una temporadita Porque me está Gustando Y he sacrificado Muchos De los juegos Que tenía La verdad Es que ahora mismo Solo tengo dos juegos Contando Estos son tres Así que Ya digo Puede ser Que me lo quede Porque me está Entusiasmando Vale Pues nada Lo dicho Con esto Nos despedíamos Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Vigetes Hasta la próxima Vídeo 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 Gracias.